¿Qué tal amigos? Buenas noches. A esta hora nos conectamos desde acá, desde el sector de la Parada 9 y Sucre, en donde la licorera Piero se ve comprometida en un nuevo hecho de supuesta extorsión. En este lugar acaba de arribar también personal policial, ya para recoger indicios que puedan dar con el paradero de estos ciudadanos que dispararon en contra de la licorera Piero hace pocos instantes, hace pocos minutos. Ahí observan ustedes cómo está el personal policial en este lugar. También nos denuncian que en el sur de la ciudad, también en un UPC, habrían tirado un objeto explosivo y que existirían también unos heridos. Ya tenemos desplegado también personal de nuestros equipos de trabajo, para que también nos informen desde los lugares en donde se está realizando este tipo de situaciones. Balaceras en Esmeraldas, a esta hora de la noche, balearon aquí en la calle Sucre, Sucre y Parada 9, en la licorera Piero, balearon este local de venta de licores. Hace pocos instantes, ahí observan ustedes, el personal policial se encuentra en este punto tratando de recabar información, de analizar cámaras de videovigilancia, de analizar muchas situaciones que puedan esclarecer este hecho en este momento. En todo caso, nosotros hemos llegado hasta este lugar, hasta la calle Sucre, como siempre, llevando información de primera mano hacia ustedes. En el sur de la ciudad, también nos informan el lanzamiento de un objeto explosivo en una UPC. En una UPC. Nosotros avanzaremos de a poco, pues, la información, pues, ahí observan ustedes, el personal policial ya se acaba de retirar de este lugar, desde este punto de la calle Sucre. Sucre se están, pues, retirando ya el personal policial. Pero nosotros, como siempre, pues, informando de primera mano lo que sucede en Esmeraldas. Balearon, pues, la licorera Piero hace pocos instantes, hace pocos minutos, acá en la calle Sucre. Pues, simplemente lo que escucharon fue que varios ciudadanos llegaron hasta este lugar y comenzaron a disparar en contra de este domicilio y de este local de venta de licores. Hace pocos instantes, hace pocos minutos, sucedió esto aquí en la calle Sucre. Los moradores acá, pues, muchos han cerrado, pues, sus casas, sus locales, y la licorera, pues, no fue la excepción. También, pues, cerró hace pocos instantes. O sea, ustedes, en este punto, pues, se comenzaron a disparar en varias ocasiones, pues, contra este lugar. Nosotros brindaremos información certera en pocos minutos, en pocos instantes. Volveremos a darles a conocer, pues, lo que sucede también en el sur de la ciudad de Esmeraldas. Tengan ustedes excelente noche. Hasta pronto.